Bueno, nos encontramos con Ana Bodanovic, ella es docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de la República del Uruguay, es un gusto para nosotros estar en contacto con ella vía Zoom. Buenos días, ¿cómo estás, Ana? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá desde Uruguay les mandamos un saludo. Igualmente para todos ustedes. Bueno, estamos con las expectativas de un curso que va a estar comenzando el día de mañana, comentanos de qué se trata. Bueno, el curso que comienza mañana a las 10 horas es un curso que se dicta por intermedio del CIAP, del Centro de Información de Actividades Porcinas, en el cual vamos a vincular a 30 escuelas de Uruguay y de Argentina, de distintas partes de ambos países, con el objetivo de, bueno, en primer lugar poder profundizar en los conocimientos y poder acercar un poco más a los chiquilines a lo que es la producción porcina. Particularmente en la utilización del SAP, que es un sistema de seguimiento de actividades porcinas, que es una herramienta gratuita, libre y que, bueno, que ayuda un poco a la gestión de los productores de pequeña y mediana escala. Y bueno, estamos muy contentos y muy expectantes porque esta es la segunda edición, la primera edición fue en el año 2019, con un gran desafío porque duplicamos el número de escuelas participantes. Y bueno, muy expectantes y muy contentos por la convocatoria que tuvimos y por la respuesta que tenemos de los docentes y de los estudiantes de todas las instituciones. Bien, mañana, el primero de septiembre, a las 10 horas, ¿va a ser el inicio de este curso? ¿Va a ser en modalidad virtual? ¿Cómo se van a estar manejando? Sí, vamos a tener dos modalidades, sincrónico y asincrónico. Empezamos mañana a las 10 horas, bien como dijiste tú. Este curso se trata de cuatro instancias en las cuales vamos a tener diferentes encuentros. Estas primeras ahora en septiembre, después a fines de septiembre la segunda y después ya en octubre y en noviembre. Están bastante bien repartidas también para poder hacer más provechoso el trabajo y poder, entre medio, también seguir trabajando con todos los alumnos y poder también sacarle jugo a un montón de cosas que tenemos para trabajar con ellos. Bueno, nada, es también, como les decía, es virtual de las dos formas porque, bueno, conocemos que las realidades de todas las escuelas son bien distintas de los dos países, entonces tratamos de darle las mayores posibilidades a que todos puedan participar y, bueno, nada, eso, muy contentos, la verdad, y, bueno, y esperar que salga de la mejor manera. Contanos un poco más de una aplicación así desarrollada entre Argentina y Uruguay. Sí, mirá, en realidad es el Centro de Información de Actividades por Sina, es una asociación sin fines de lucro que está formada por instituciones de Argentina y de Uruguay. Nosotros desde Uruguay lo representamos desde la Universidad de la República, particularmente de la Facultad de Agronomía, pero también están las instituciones de Argentina, que creo que son ocho universidades y el INTA, el cual también formamos parte, y con este fin de, bueno, de tratar de buscar herramientas para darle a los productores, porque en verdad los productores de pequeña y mediana escala a veces también son los que van necesitando que algunas personas puedan poner el foco en ellos y darles herramientas para mejorar su sistema, es que salió hace algunos años el sistema de seguimiento de actividades por Sina. Como yo te comentaba recién, en realidad este sistema es una herramienta que es gratuita, está dentro de la página del SIAP, en la cual pueden acceder, primero en la página del SIAP pueden acceder y van a ver que hay un montón de información y un montón de eventos que también se realizan y demás, y particularmente hablando del sistema de seguimiento de actividades por Sina, tienen esta herramienta que ellos pueden utilizarla para mejorar la gestión de sus emprendimientos. Siempre, ya te digo, pensando en los productores de pequeña y mediana escala, que son de repente los que necesitan más este tipo de herramientas que sean de software libre. Nosotros en realidad... ...que en su formación pueden ser replicadores de esta información y luego obviamente se van a convertir también en nuevos productores. Nuevos productores y nuevos técnicos, que eso también es muy importante. Nosotros a través de los alumnos buscamos eso, de que ellos puedan ser replicadores, de que puedan conocer. Sabemos que hoy en día las herramientas informáticas y los conocimientos de estos jóvenes en este tipo de cuestiones son muy importantes para sacarle provecho y poder llegar a los productores mediante ellos. A los productores, a su familia, porque en realidad al involucrarnos con las escuelas agrarias, también nos estamos involucrando con la comunidad que los rodea. Y eso también es bien importante para llegar con este tipo de herramientas. ¿Las escuelas que van a estar participando ya hicieron contacto con ustedes? ¿Tienen que inscribirse de alguna manera? Sí, sí, sí. Nosotros empezamos ya hace unos meses con la organización de este curso. Como les decía, para nosotros fue un desafío grande poder aumentar el número de escuelas. Nosotros empezamos en el 2019 con alrededor de 14, 15 escuelas. Y este año vamos a trabajar con 30. El año pasado, bueno, por cuestiones de pandemia, además no se pudo impartir el curso. Y bueno, nada, venimos trabajando para coordinar y que salga de la mejor forma posible. Como te decía, con estas distintas realidades de las escuelas, ese trabajo de coordinación era necesario para que el trabajo ahora y el curso se desarrolle de una forma buena y que todos lo puedan aprovechar. Por último, Ana, en el contexto de pandemia, ¿cómo está el sector productivo en cuanto a los sistemas porcinos, tanto en Uruguay como en Argentina? ¿Son similares? ¿Son diferentes las realidades? Hay diferentes realidades. En realidad, nosotros desde el CIAP trabajamos todos con una mirada hacia el productor pequeño y de mediana escala, como les comentaba antes. Y bueno, los productores esos son los que en realidad en este contexto de pandemia y a lo largo de los últimos años han sido los que han venido en cierta forma disminuyendo y han estado más influenciados por el contexto. Entonces también creemos que es a ellos a los que también tenemos que darles herramientas para poder mejorar y poder seguir en definitiva dentro del sistema, que a veces es a ellos a los que se les hace más difícil y bueno, es a ellos a los que vamos. Pero en cuanto a la comercialización, la realidad del sector, ¿es bueno o ha decaído por este contexto? Y nosotros en realidad somos un país muy pequeño y que en comparación a la producción argentina, ahí sí tenemos algunas variantes porque en verdad al ser un país bastante pequeño, el número de productores también es chico. Tenemos una, en nuestro país particularmente, tenemos una fuerte incidencia de las importaciones que vienen de la mano de Brasil, eso hace que nuestras comercializaciones se vean un poco supeditadas a lo que haga Brasil y a los precios que ellos nos fijen. Entonces, eso es un desafío bien grande que en definitiva también en Argentina, aún habiendo una producción mucho más grande, es un desafío que también tienen los productores de pequeña y mediana escala. No tanto de repente con las importaciones, pero sí con el tema de los precios y con el tema de la rentabilidad de los sistemas, que también hoy en día es un punto en el cual hay que prestarle mucha atención. La comercialización acá en nuestro país es muy particular, ya les digo, estamos muy sujetos al tema de las importaciones. También en los últimos años hemos accedido a un sistema de compras públicas, eso nos ha dado las herramientas como para poder mejorar el tema de la comercialización, de la producción nacional que, bueno, sin duda que las importaciones las necesitamos, porque si no, no podemos abastecer a todo el país, pero el tema de la comercialización se ve un poco ahí influenciada por esta situación de las importaciones y, bueno, y la pandemia por supuesto que ha traído también una serie de complejidades que ninguno somos ajenos, mucho menos la producción por sí. Me imagino. Bueno, es muy importante que la capacitación en este curso, les deseamos muchísimos éxitos y gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos la posibilidad de contarnos un poco nuestra experiencia y agradecemos la difusión también. Y, bueno, cualquier cosa, en la página del CIAPA van a encontrar los contactos de todos y ese va a ser un buen punto de encuentro para, de repente, futuras ediciones de este curso también para los que estén interesados. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Les mando un saludo grande. ¡Vale!